La botella Con extracto de caña Con sabor a cereza Huepa Con sabor a cumbiamba Ay, al sentir los sabores Huepa Cuando bailo en la cumbia Huepa Y el compás de tambores Huepa Ay, que me llama y me gusta Huepa Ay, si no baila conmigo Huepa Yo no voy a la cumbia Huepa Vamos a bailar la cumbia Tiro perro Huepa 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 No se alegran las fiestas Ni se forman parrandas Si no traen la botella, huepa Con sabor a la caña Ay, a sentir los sabores Huepa Cuando bailo en la cumbia Huepa El compadre tambores Huepa Ay, que me llama y me busca Huepa Ay, si no bailas conmigo Huepa Ay, no te llevo a la cumbia Huepa ¿Dónde estás a donde ya? Diente perro Ábrala suave compadre Huepa 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 Suéltame un poquillo Huepa 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 Gracias por ver el video.